Bueno, voy a empezar contextualizando un poco lo que es esta fundación del Reino Unido, porque yo creo que así vais a entender mejor otras cosas. Y creo que aunque es una fundación que no ha trabajado específicamente en temas de desarrollo hasta la fecha, sí en los últimos años cada vez están surgiendo más demandas y más posibilidades de proyectos que vinculan la innovación social con proyectos de desarrollo. Y bueno, si queréis luego podemos comentar alguno de estos proyectos también. Vale, pues unos datos, digamos, de contextualización. La fundación toma el nombre de este hombre, Michael Young, que aunque muchas veces la gente piensa que es una fundación que se dedica a temas de juventud y tal, por lo de esto, y siempre tenemos que explicar que sí hacemos temas de juventud, pero no es nuestro eje y luego que no somos una fundación en el sentido de que tenemos mucha pasta y la vamos dando por ahí, sino que es más un centro de investigación, un do tank, que suele gustar a los ingleses, es decir, tiene una parte de pensamiento, de reflexión, de policymaking, pero sobre todo tiene mucho trabajo, digamos, sobre el terreno y trabajo comunitario. Lo más interesante a mí, lo que más me fascina de esta historia, y por lo que intenté durante muchos años vincularme a esta fundación hasta que lo conseguí, es que, digamos, este hombre, este era un académico vinculado al Partido Laborista, en el escenario del final de la Segunda Guerra Mundial, en el momento en el que se está, digamos, reconstruyendo el estado del bienestar en el Reino Unido, y él forma parte de un grupo de pensadores académicos y políticos que elaboran lo que se llama el manifiesto del 45 en el Reino Unido, que es, digamos, el primer pensamiento que da lugar al estado del bienestar tal y como los conocemos hoy en día. La gente que empieza a pensar en que tiene que haber una sanidad pública, en que tiene que haber, digamos, todos esos elementos básicos de lo que conforman el estado del bienestar, surgen, digamos, de un... evidentemente de mucha gente participa en eso, pero hay un grupo clave en el que está participando este hombre y otros, y él durante un tiempo está muy metido en la política, es el responsable de estudios del Partido Laborista en aquella época, hasta que, bueno, digamos, llega hasta el... al final acaba hasta el gorro del mundo de la política, como suele pasar muy habitualmente, y entonces deja todo ese mundo de la élite de esto y se va a Bethnal Green, que es una zona de Londres, digamos, que todavía hoy es el distrito de Tower Hamlets, que es la zona más pobre del Reino Unido, o sea, es la zona en la que hoy en día, pues, los mayores índices, digamos, de pobreza, de exclusión, etc., pues, en el corazón de Londres, y que, bueno, pues, hoy, curiosamente, es la zona también donde está Sordich, que es la zona más hipster, donde está toda la zona esta tecnológica y tal y cual, pero que sigue siendo, en términos, en indicadores macroeconómicos, la zona más pobre. Y a mí también dice mucho de todo este mundo de la innovación social también, cómo tiene esas dos caras, de las partes, digamos, de lucha contra la pobreza, pero también toda esa parte, digamos, de los nuevos fenómenos relacionados con la tecnología, etc. Bueno, este hombre se va allí, para mí es muy interesante porque creo que dice mucho, deja ese mundo, digamos, del pensamiento top-down, dice, esto que estamos haciendo aquí, pensando desde el Parlamento y desde estas élites, lo que es bueno para la gente no funciona, y eso lo ve en el cincuenta y tantos, ¿no? Entonces, se va al mismo edificio en el que estamos todavía hoy, en Londres, y lo que hace es empezar a desarrollar estudios cualitativos de carácter etnográfico sobre cómo vivía la gente que llegaba a Londres desde un montón de lugares del mundo, pero especialmente desde India, desde Pakistán, etc. Entonces, abandona, digamos, todo ese pensamiento top-down para decir, esto hay que, lo que hay que hacer es aprender a escuchar y ver exactamente cómo funcionan estos procesos, ¿no? Y su objetivo era descubrir cuáles eran los elementos de innovación y de resiliencia que tenían estas comunidades que venían sin nada a instalarse en Londres y básicamente decir cómo sobrevivían, cómo se lo montaban. Este era su objetivo, ¿no? Y entonces, en esa época, se publican varios libros, uno de ellos que es Family and Kingship in East London, que es un poco el primer estudio etnográfico en el que se empiezan a ver cosas muy interesantes, pues viendo cómo, por ejemplo, sobre todo cómo las mujeres que venían, digamos, de estas comunidades, establecían unas redes de relaciones superpotentes que eran las que les permitían luego establecer estrategias comunitarias para el cuidado de los niños, para la acción económica, y que era, digamos, sin entender esto no se podía entender todo lo que estaba pasando. Y entonces su planteamiento era las políticas públicas tienen que construirse en base al entendimiento previo de cómo está la gente operando y no desde la perspectiva contraria, ¿no? Entonces, claro, esto que hoy en día es lo más moderno que hay, que llamamos, que decimos, la innovación social y todo esto, bueno, pues esto se lleva haciendo un montón de tiempo, lo que pasa que hay gente que no se le hacía mucho caso, ¿no? Pero lo extraordinario de esta persona, que luego yo no la conocí personalmente, pero luego la gente que la conocí personalmente decía que en lo personal debía ser un hombre dificilísimo y, vamos, bastante impresentable, por decirlo de una manera así bruta, y luego, pues tenía todas estas cosas, suele pasar mucho también en la innovación social, veníamos andando de nuestros grandes egos y tal, pues debe ser un hombre así, muy así también, pero en esa época, hablamos de él, pero él y la gente con la que colaboraba, el equipo de la gente que colaboraban con él, en un periodo entre el 54, bueno, vamos a decir, el 2000, pusieron en marcha una batería, digamos, de iniciativas realmente espectacular, que no era solo la parte de pensamiento, sino la parte de acción. La más conocida de todas ellas es la creación de la primera universidad a distancia del mundo, Open University, que hoy en día es una macroempresa a nivel global y que da lugar a todas las universidades a esa distancia, en el fondo es un proyecto en el que este hombre con la gente, al estar estudiando cómo vivían estas comunidades en esta zona, pues se da cuenta que el primer problema es un problema de cualificación y de formación y que la gente que venía tenía que trabajar en trabajos muy precarios porque no tenía cualificación para hacer otra cosa. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo damos esta cualificación? Dicen, esta gente no puede dejar de trabajar porque si no, no puede vivir y entonces crean un sistema de formación para estas personas. Este es el origen de Open University. Pero lo mismo que escuchan esto, pues, bueno, surgen otras empresas relacionadas con el mundo de la salud. Por ejemplo, el hecho del telefonillo que tenemos ahora de que tú marcas no sé qué cuando hay una emergencia sanitaria, no sé qué, eso también se crea, es parte de ese equipo. Es decir, hay gente que no tenía capacidad de navegar el sistema público, parece, necesitamos un sistema en el que tú marques tres números y tengas acceso directo al servicio de salud. Se crea eso. También se crea luego una macroempresa, no sé qué. La primera empresa de traducción simultánea para los servicios públicos. De forma que cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede descargar un teléfono y pueda hablar en su idioma con una operadora, un operador que le dice, bueno, pues, ante este problema tú puedes utilizarlo de esa manera. Hay hasta 50 organizaciones, la primera escuela de emprendedores sociales, grandes, grandes organizaciones que se generan a partir de este, simplemente de un proceso de escucha. Es decir, bueno, qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades que tiene esta comunidad en particular, qué se puede hacer al respecto. Y entonces, a partir de ahí, se genera todo un modelo de emprendizaje para poder acelerar y escalar todos estos procesos. Pero bueno, esta es un poco la historia de la fundación, hasta, muy mal explicada y muy rápidamente, hasta estos días. Entonces, ese grupo se llamaba el Instituto de Estudios Comunitarios, el Institute of Community Studies, que era un grupo, digamos, académico, por decirlo de alguna manera. Todavía hoy, fue una parte de la red de investigación del Reino Unido, pero bueno, es una cosa un poco rara, de gente no académica, pero desarrollando investigación. Si tenéis, para los académicos, hay, digamos, la joya de ese trabajo es un libro que se llama The Rise of Meritocracy, que es, Michael Young, entre otras cosas, acuña el término de meritocracia, es decir, lo inventa él, pero lo inventa para criticarlo y crea un libro, una fábula en la que explican hace todo ese tiempo cómo que, yo creo que tiene muchísima relevancia hoy, sobre todo también en el mundo de la innovación social, porque venía a decir que esta idea de que creernos mejores, es decir, que los méritos, es decir, como somos mejores, nos merecemos cosas mejores que los demás, iba a generar una situación de desigualdad global imposible de mantener y predice en aquella época los niveles de desigualdad que tenemos en la actualidad y entonces es muy interesante cómo hace esa predicción, yo creo que se queda incluso un poco corto, pero claro, era una época en la que el crecimiento, era una época de crecimiento, nada hacía pensar que realmente eso iba a generar una situación de desigualdad y bueno, claro, y la paradoja de todo esto es que luego son el propio partido laborista el que toma el concepto de meritogracia como algo positivo y lo hace bandera, cuando surge del propio movimiento laborista para criticarlo, bueno, es, digamos, un poco el contexto y realmente cosas para mí muy interesantes para entender lo posterior, bueno, ahora, digamos, lo que se hizo después cuando se crea la fundación que es la fusión de estudios comunitarios con otras dos o tres entidades que se habían creado en aquella época y se crea esta fundación que tiene, digamos, como objetivo comprender mejor lo que denominamos innovación social, la fundación ya en esta época reciente, digamos, es la fundación que a nivel internacional conceptualiza esto de qué es la innovación social y además de conceptualizarlo hace todo el trabajo de lobby a nivel internacional sobre todo en el Reino Unido y en la Comisión Europea para integrar la disciplina de innovación social como eje transversal a las políticas públicas y la persona que hizo ese trabajo hoy en día es el director de Nesta que es la agencia de innovación del Reino Unido son grupos realmente influyentes en todo lo que está pasando hoy en día en este terreno un poco cajón desastre de la innovación social y en este terreno de la Comisión Europea y en este terreno de la Comisión Europea y en este terreno de la Comisión Europea